Si en México, el llamado que hacemos hoy, hoy, 90% de los americanos. La remisión de un dictamen cuya votación parecía no serle favorable al grupo oficialista en el Senado Nacional, pues simplemente le otorga un poco más de tiempo a Morena y a sus aliados y a quienes quieren congraciarse con el partido en el gobierno y con el gobierno mismo para lograr una votación, que será seguramente el próximo martes, que legalice lo que de hecho existe en este país y para lo cual no deberíamos sostener un debate de estas magnitudes. Finalmente, ¿qué es lo que se quiere aprobar o desaprobar? Que los militares participen en labores de seguridad pública hasta 2028. Si quieren, hasta 2038, 2048, lo mismo da. Eso ha pasado ya desde el año 2006. Entonces, los mexicanos nos pasamos la vida discutiendo cosas o que ya ocurren o que no deberían haber ocurrido nunca. Pero en estas condiciones ya se trata de un tour de force, de un juego de pulsos a ver quién tiene más poder. ¿Y sabe usted qué es lo que yo creo? Yo creo que se ha desvirtuado la discusión. Aquí el problema es que se sigue manoseando la Constitución al gusto, capricho y necesidad del gobierno en turno, sea este o sea cualquier otro. Y esto le abre la puerta a las modificaciones constitucionales que van a terminar con la autonomía y la eficacia del Instituto Nacional Electoral. Esto de la Guardia y los militares y los favores y la traición del PRI son simples cortinas de humo. El verdadero interés del gobierno es controlar las elecciones. Y lo va a hacer. ¡Gracias!